que es periodista. Además, ¿cómo está, Carlos? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por llamar. No, gracias a usted por recibirnos en esta jornada. Queremos saber el lado B, digamos, de la visita presidencial, ¿no? Que no estuvo muy difundido. No, no, claramente. A mí me parece que la cuestión de los grandes medios de comunicación en la Argentina son corresponsables del desastre político-económico que está sufriendo nuestro pueblo. Y en ese sentido, ayer distintas organizaciones convocadas en una multisectorial nos movilizamos desde muy temprano, a partir de las 8 de la mañana, para intentar llegar lo más cerca posible al Monumento a la Bandera, cosa que fue imposible porque siempre nos cortó el paso la gente de la Gendarmería Nacional, incluso con gente civil que nos filmaban. ¿No los dejaron llegar? No, no llegamos. Solamente llegamos a lo que es la calle anterior, a subirnos a la Plaza 25 de Mayo, que en Rosario es muy característica porque es la Plaza de las Madres, de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, es un lugar que es el punto geográfico de la protesta social, fundamentalmente. No llegamos ni siquiera a poner un pie en la plaza, pero igualmente hicimos un acto, cerca de un millar de personas estuvimos allí, y la verdad que fue muy interesante porque denunciamos que esa presencia de las fuerzas federales, con la excusa de combatir el narcotráfico, en realidad genera la detención de personas como sinónimo de lo que realmente quiere hacer Estados Unidos en todos los pueblos de Sudamérica, que es generar el control social para que se permita el fenomenal saqueo que va a producir la ley de bases, el DNU y todo lo que tiene que ver con esta entrega cruel de los bienes comunes de la Argentina que está haciendo el gobierno de Millet. Así es. Ahora, hubo silbatinas, estaba Pujaro, ¿qué pasa con todos los...? No, no, eso fue en el acto, eso fue en el acto oficial, no tenemos nada que ver con eso. No, no, pero si no, no lo estabas sugiriendo, Carlos, por favor, lo estabas sugiriendo. No, 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 yo le digo esto para decirle que nosotros no llegamos ni de casualidad. A mí no me sabe, yo no lo quiero asustar, Carlos, yo no quiero asustar, pero en Córdoba cuando se organizaron para manifestarse en contra de la llegada de Javier Milei a los dos días tuvieron allanamientos, causas, el titular de ATE tuvo que pagar una fianza para no ir preso. No, no, eso seguro, pero más allá de esas cuestiones, lo que queda claro es que se expresa una voluntad que para mí está mostrando también un cambio de la manera histórica, digo yo, ya empieza a aparecer una generación de conciencia crítica muy interesante que además es intergeneracional, donde hay abuelas, abuelos, padres, madres y chicos muy jóvenes de 20 años que se están movilizando, así que yo creo que estamos en el cambio de la manera histórica, de ahora en más habrá que construir desde la política una estrategia popular que genere la recuperación del Estado al servicio de las mayorías y no ahora colonizado al servicio de las minorías. Carlos, lo saluda Julio Martínez. Hola Julio. ¿Cree que en ese sentido, en las marchas, y se están viendo mucho últimamente, hay una campaña del miedo fuerte por parte del gobierno? Sí, sí, claro, eso tiene que ver con el control social, si hay unidad que los ha dedicado a enseñar en los últimos 80 años de su existencia es en la planificación del miedo como una herramienta de control sobre la población, fundamentalmente sobre la juventud, ellos no quieren más repetir la década del 70, no quieren repetir más la conciencia de la revolución, así que por eso la cuestión del miedo es fundamental, esto es lo que baja no solamente desde la presidencia de la Nación, sino del Ministerio de Seguridad, donde está la mejor difusora del pensamiento del Comando Sur de Estados Unidos, como es Patricia Bullrich, y este increíble Ministro de Defensa que tenemos, que es un tipo realmente muy peligroso. Y en ese sentido, ¿usted cuál cree que puede ser la herramienta para contrarrestar todo eso? Información real, concreta, precisa, contundente, juntarnos, organizarnos, me parece que eso es como siempre lo fundamental, de lo chiquito a lo grande, de lo cercano a lo lejano, me parece que la política necesita de mucho afecto, de mucha precisión, de mucha pasión, pero también de mucho compañerismo generoso, tratando, tratando de dejar de lado las cuestiones electorales. Claro, organización y compromiso, ¿no? Que algo que parece tan simple, tan básico y que nos está costando, pero... Sí, sí, totalmente. Compromiso afecto y cercanía, como lo dicen generalmente los pibes que están como rehenes de las bandas narcopoliciales que tenemos acá, ellos necesitan que vos estés cerca, que sepan que lo que vos decís no es verso, por eso es aquello del compromiso, lo que decís con la boca, sostenerlo con el cuero y al mismo tiempo cercanía, afecto, eso me parece que es una receta desde lo social a lo político. Ahora, ¿cómo cambió Carlos? Con Carlos hemos hablado, el año pasado hemos hablado en alguna oportunidad, hemos hablado de soberanía, el canal Magdalena, me acuerdo del año pasado que decíamos, el año pasado, la gestión pasada en realidad, uy, hay que discutir con la provincia, qué vamos a hacer con los recursos naturales, las privatizaciones que se vencen, que habrá que en algún momento ver qué decisión se toma, si el Estado... Bueno, no se tomó ninguna decisión, no se discutió nada y acá estamos con un gobierno muy autoritario que avanza con una ley de bases que no le consulta a nadie y las provincias parecen ser rehenes de una extorsión. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el desempeño de las provincias en esta discusión? Dos temas. Más que discusión es una imposición, me parece. Uno que tiene que ver con lo que vos me decías, la consecuencia de la traición de Fernández, mi ley, es decir, mi ley no es un extraterrestre, es la consecuencia de las traiciones de Fernández, eso en primer lugar. Todo lo que no se resolvió antes, que quedó servido, digamos, de alguna manera. Claro, porque el Comando Sur del Ejército Norteamericano se hizo cargo del Río Paraná por algo que firmó el presidente Fernández el 30 de noviembre del 2023, eso hay que tenerlo en cuenta, uniendo con lo que vos decías sobre la cuestión del Río Paraná y demás, que para nosotros es fundamental, ayer también lo decíamos ahí en la Plaza 25 de Mayo. Ahora, los gobernadores ahora son cómplices, absolutamente cómplices del gobierno, mi ley. El gobernador Pujaro es cómplice del gobierno, mi ley. Porque ha dicho que hay que votar la ley bases, hay que ir con el DNU, y que está a favor del régimen de incentivos de grandes inversiones. Es una locura, es una locura, no tiene nada que ver con lo que dijo en diciembre cuando asumió que dijo que iba a defender la industria santafesina y que el Estado santafesino debe estar presente. Eso ya hoy, frente a este apoyo, a este saqueador institucional votado por el pueblo, la verdad, no tiene nada que ver con la defensa de lo que alguna vez existió, o por lo menos en la idea existió, de que es el federalismo que obviamente no existe de hace años en Argentina. Qué difícil, qué difícil todo. Sí, pero es fundamental y es imprescindible saberlo así para pelear, para que nos dé bronca, para que nos dé rebeldía. Siempre es difícil, somos un país dependiente, somos una colonia de Estados Unidos. Hay que pelear, hay que pelear por la liberación, como hicieron tipos maravillosos en tiempos mucho más difíciles, como Belgrano, San Martín, Juana, Surduy. Hay que hacer eso. Carlos, le agradezco, y bueno, acá tiene un espacio también, estamos en contacto. Le agradezco mucho, muchas gracias, para mí es un privilegio que me llamen ustedes. Sabemos que no abundan los espacios para reflexionar y sabemos que es muy, muy necesario. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego.